¡Ay! Así con la vida relajada. Y al aire libre. ¿Qué más se puede pedir? Mitch, buenas noticias de mi AFP. Este mes el Multifondo C tuvo buena rentabilidad. ¿Multi... qué? Multifondo. Mira, son cinco los fondos donde puedes destinar tus ahorros. Y van desde la, el más riesgoso, al más conservador o estable, el Multifondo E. Pero, ¿por qué unos son más riesgosos que otros? Porque a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad esperada a largo plazo. Y al tener distintos multifondos, se pueden ofrecer niveles de riesgos adecuados a tu edad e intereses. Entonces, ¿qué era el Fondo A? Más rentabilidad. Pero ojo, el A está compuesto principalmente por acciones, las que pueden estar expuestas a variaciones importantes. Y no es extraño que hayan bajas durante ciertos periodos cortos. En cambio, en el Fondo E, el más conservador de todos, las AFP se invierten ese dinero en negocios más estables. Por ejemplo, en la compra de bonos. ¡Ese me gustó! Pero Menos Riesgo proyecta menor rentabilidad en el largo plazo. ¡Nunca le ha chunto! Cada fondo es para distintas etapas de la vida. Generalmente, el fondo más riesgoso lo toman las personas que recién comienzan a cotizar, como Jimmy. ¿Qué Jimmy? El temerario. Necesito rentabilizar más. Recién empiezo a trabajar, no tengo hijos, puedo tomar más riesgos. Y también está Don Roberto, muy tranquilo disfrutando sus últimos años trabajando. Y tranquilo en el Fondo E, pero tiene menos rentabilidad. Ya estuve en el Fondo A y me fue bien, pero ahora aseguro mi jubilación y tengo una buena cifra para estar tranquilo, sin sobresaltos. ¡Gerónimo! ¡Ah, mal riesgo! ¡Vamos por más emociones! ¿Y tú, en qué fondo tienes tu dinero? En el Fondo C, un fondo mixto, o sea, un poco menos riesgo que el A y un poco más variable que L. Yo voy por el Fondo A. Estoy recién empezando y puedo arriesgar. Más adelante, me cambio a uno más piola, cuando esté más viejito. ¿A quién estás tratando de vieja? A ver quién llega primero a la cima. ¿Este qué? ¡Espérame! AFP Modelo. Mi modelo de AFP.